Esto y Sismo, aprende a postergar el placer. ¿Por qué dirías que no a comprarte un par de zapatos, a comerte doble pastel de chocolate de postre, y a zambullirte en tu sofá para un maratón de series ahora mismo? Si quieres y puedes decir sí a todo este inmenso placer. La respuesta que tenemos te sorprenderá, porque decir que no te conducirá a una mejor calidad de vida. ¿Y cómo puede ser? Te preguntarás. Una mejor vida sin zapatos nuevos, sin una montaña de pastel de chocolate y sin series. Sí, una calidad de vida mucho mejor, porque no se trata de prohibirte lo que más te gusta, sino simplemente dejarlo para más adelante, con la promesa cumplida de que lo disfrutarás mucho más. Se llama postergar el placer. Nace en el estoicismo y llega a la cumbre de la mano de Tom Cruise en Vanilla Sky. Ya tengo tu atención, entonces hablemos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Esto y sismo y postergar el placer. El estoicismo fue una de las escuelas filosóficas pioneras en hablar del fenómeno de causa y efecto. Es decir, cada acción que llevamos a cabo tiene una consecuencia. Dado que sus fundadores eran personas rectas y de altos estándares morales, el propósito de sus enseñanzas era que las personas aprendieran a recibir consecuencias lo más positivas posibles como resultado de sus acciones. Por ende, su proceder debía ser impecable. Pero, ¿cómo lograr que el ser humano, tan dado a los placeres mundanos, a dejarse llevar por sus instintos y a entregarse a sus pasiones, actuara de manera moralmente correcta? La respuesta no fue sencilla, pero finalmente se llegó a una conclusión. Habría placer, y mucho, pero sería necesario postergarlo. ¿Qué es postergar el placer? Postergar el placer, tal como el personaje que encarnó Tom Cruise en Vanilla Sky hacía, es elegir no disfrutar de un placer pequeño ahora mismo, para obtener uno más grande más adelante. Y si crees que el autocontrol es la clave para lograrlo, y que sin él, no irás a ninguna parte, respira, porque vamos a revelarte algo que no te imaginabas. La diferencia entre el autocontrol y postergar el placer. Todo parece indicar que la conexión entre la postergación del placer y el autocontrol es una verdadera simbiosis, ¿verdad? Pues salto ahí, porque los estudios más recientes acerca del mecanismo gracias al cual es posible postergar el placer, han arrojado nueva luz sobre el rol del autocontrol en este proceso, y la conclusión es que este es ínfimo. Estamos de acuerdo en que es necesario desarrollar la autodisciplina y el autocontrol para decir que no a un postre, a la suscripción a un nuevo streaming, y a salir de copas con amigos hoy, para perder grasa corporal, para ahorrar para nuestras vacaciones, y para aprobar el examen de contabilidad la semana que viene. Pero más cierto que ello es que necesitamos saber que nuestro sacrificio valdrá la pena. ¿Y cómo lo sabremos? Porque todo depende del contexto en el que nos encontremos. Sí, así como lo has oído, nuestro futuro está en manos del país en el que vivimos, de la situación económica regional, y de la sociedad en la que nos encontremos inmersos. Es muy difícil que alguien ahorre hoy si la inflación en su país no deja de sorprender por sus altos índices, ya que el dinero que hoy guarde le servirá para caramelos cuando llegue el momento de usarlo. Por lo tanto, nadie en su sano juicio hará del autocontrol su rutina diaria, si los resultados que se vaticinan son peores a la situación presente. Por otra parte, el autocontrol en sí mismo no necesariamente debe ir enfocado a la postergación del placer, sino que puede ser una herramienta de gestión emocional a la que debamos recurrir para abstenernos de algo de manera definitiva. Por ejemplo, si eres una persona celíaca, no deberías comer alimentos hechos con trigo, nunca más. Por ende, tu autocontrol estaría dirigido a una prohibición vitalicia, no a la promesa de un placer mucho mayor, si eres capaz de esperar un poco. Entonces, si postergar el placer nos trae tantos beneficios y una gratificación tan burbujeante, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo postergamos más a menudo? Y la respuesta está en la sociedad actual. El problema con la sociedad actualmente. ¿Sabías que hace poco más de medio siglo las personas debían esperar el domingo para ir al cine? Porque entre semana no había funciones, ni mucho menos pelis en casa. Probablemente hayas oído en más de una ocasión por las peripecias que tus abuelos o bisabuelos tuvieron que pasar para conseguir un trocito de chocolate en la difícil década de los 40 del siglo pasado. En cambio tú, en cambio yo, en cambio todos nosotros, lo tenemos cada vez más fácil. ¿A cuántos clics te encuentras de tu próxima película? Ahora el problema no es tener que esperar, sino decidirse por una sola dentro del océano de posibilidades que nos aguarda. Ahora el problema no es conseguir chocolate, sino dejar de comerlo para no pasar la peligrosa barrera que divide a un cuerpo sano de la obesidad. Tan fácil es la vida hoy en día, que todo parece haber perdido su valor. ¿Cuándo fue que dejaste de considerar un milagro el hecho de tener un hogar calientito, comida en el refrigerador, una mascota en tu regazo y la estabilidad de un empleo fijo? Si no recuerdas cuándo fue que dejaste de dar las gracias por todo esto y comenzaste a quejarte por lo aburrida que es tu vida, entonces has caído en las garras de la adaptación hedonista. No, no te preocupes, no se trata de ningún experimento social ni de ninguna teoría conspirativa, sino de algo mucho peor. De la comprobación científica de que el exceso de dopamina, la hormona que libera nuestro cerebro cuando experimentamos una sensación placentera, hace que las cosas maravillosas de la vida, esas que das por sentado, pero que son una verdadera bendición, dejen de parecerte alucinantes para que empiecen a resultarte comunes, vulgares, imperceptibles. ¿Te gustaría revertir este proceso y que vuelvan a brotar de tus ojos lágrimas de emoción ante el aroma a café recién hecho? Pues hay buenas noticias para ti, porque es completamente posible, solo tienes que postergar el placer. ¿Por qué? Te lo revelamos a continuación. 8 razones para postergar el placer. Número 1. Aumenta el placer. Cuando experimentamos placer de manera constante, algo que en la sociedad actual se ha vuelto el pan nuestro de cada día, nuestro cerebro se va haciendo resistente a la dopamina que libera al sentir sensaciones tan agradables como el chocolate fundiéndose en nuestra boca, seis horas de series de las buenas y la novedad de poblar nuestro armario con diseños de temporada recién saliditos del horno. Y hacerse resistente significa que las cosas extraordinarias no se empiezan a resultar indiferentes. En cambio, cuando pasamos varios días sin dopamina, hasta una pequeña descarga de ella nos puede hacer sentir que estamos tocando el cielo con las manos. De modo que si quieres sentir más intensidad en el placer de lo cotidiano, prívate de él durante unos días. Número 2. Te permite hacer más con menos. ¿Notas que cada vez necesitas más estímulos para sentirte igual o incluso no tan espectacularmente bien? Es lo que ocurre cuando el placer se convierte en algo común y corriente. Necesitas incrementar las porciones de pastel de chocolate, las horas de series y la cantidad de zapatos nuevos. Sin embargo, distanciarte de tanta dopamina te regresará a los tiempos en los que una cucharadita de mermelada era el mismísimo paraíso. Número 3. No te quita tiempo. A diferencia de lo que te ocurre cuando vas en la carrera del placer, que necesitas agendar turno en el spa, salir de compras o quitarle seis valiosísimas horas a tus proyectos para regalárselas a la pantalla, postergar el placer no requiere ni un minuto de inversión de tu tiempo, sino solo la determinación de querer tener una mejor calidad de vida. Número 4. Aprendes a disfrutar de las cosas simples de la vida. Seguramente ya no recuerdas cómo se siente al sorprenderte por el ronroneo de tu gato, por un beso matinal y ante la vista de un atardecer con notas anaranjadas y rosadas. Pero una vez que adquieras el hábito de postergar el placer, todas estas cosas simples que te ofrece la vida volverán a hacerte vibrar de emoción. Número 5. Robustece tu fuerza de voluntad. Irónicamente, la fuerza de voluntad es la más débil de todas las fuerzas que el ser humano tiene. Es que la voluntad es muy esquiva, pero no hay nada que no pueda solucionarse con un buen entrenamiento. Así como tu cuerpo se vuelve más funcional a medida que haces ejercicio físico día tras día, tu voluntad se va rebosteciendo conforme postergas el placer hasta el final del día, hasta el final de la semana, del mes y hasta del año. Claro, cada objetivo requiere de un determinado tiempo de maduración. No te asustes, no será necesario que esperes una semana para tomarte una copa de vino, pero probablemente necesites esperar más de un par de meses para volver a comprarte zapatos si tu objetivo es ahorrar para comprarte un auto. Número 6. Fortalece tu carácter. Una voluntad más sólida se traduce en una personalidad respaldada por un carácter fuerte. Y no nos confundamos, porque carácter fuerte no es sinónimo de mal carácter, claro que no. Mientras que una persona con mal carácter reacciona de malas maneras a una broma, a la impuntualidad, a una opinión que no le cuadra, alguien con carácter fuerte es capaz de poner límites, de trazarse objetivos y de trabajar cada día para alcanzarlos. Número 7. El placer por sí solo no te llena. Muchas son las veces que destinamos nuestro tiempo a ir en busca del placer en sí mismo. Lo que no sabemos es que no se trata de una inversión, sino de una total pérdida de nuestro recurso más valioso, el tiempo. Cuando el placer no es el fruto del esfuerzo, cuando no viene como resultado de la superación personal, de las relaciones verdaderas y de saber que lo estamos dando todo para tener una vida que merezca la pena ser vivida, entonces no es placer, sino una gratificación vacía y pasajera. Número 8. Promueve la generosidad. Al transitar por una serie de sacrificios, empatizarás con otras personas que estén atravesando por lo mismo que tú, y eso te volverá un ser más comprensivo y generoso. Entonces, ¿cómo se logra postergar el placer en una sociedad que fomenta el consumo desmedido y la gratificación instantánea? Pon mucha atención, porque estás a punto de conocer las estrategias para demorar el momento más placentero de tu vida. 5 reglas para postergar el placer. Número 1. Quita la tentación del alcance de tu vista. Si lo que más amas en el mundo es el pastel de chocolate y tu postergación del placer, consiste en comerlo tan solo dos veces por semana, no te será de mucha ayuda tenerlo esperando por ti en la nevera y haciéndote un guiño cada vez que la abres. No es necesario llevar tu fuerza de voluntad al extremo y tener todo lo que te atienda a la vista para probarte a ti mismo que sí puedas resistirte a ello, sino que lo mejor es sacar de tu campo visual lo que pueda hacerte tirar por la borda todo este asunto de demorar el placer. Número 2. Recuérdate los beneficios. Además de todos los beneficios que te contamos acerca de esta práctica, están los tuyos personales. Si ahorras, ¿qué vas a comprarte? ¿Cómo será tu cuerpo si reduces la cantidad de azúcar que consumes? ¿En qué emplearás esas seis horas que hoy le regalas al entretenimiento por streaming? Visualizar tus logros será tu gran detonante para poner en marcha tu plan. Imagínate cuando tengas tu propio negocio y lo atiendas con un cuerpo delgado, tonificado y completamente funcional. ¿Qué podría ser mejor que eso? Número 3. Trázate objetivos realistas. Para que la procrastinación del placer no se convierta en un autocontrol restrictivo, sin fecha de vencimiento, tus objetivos deben ser realistas, tangibles y con una fecha límite. De poco te servirá decir que quieres adelgazar, ya que perder 100 gramos de grasa corporal técnicamente es adelgazar. Lo que necesitas para mantenerte firme cada vez que vayas a rechazar un suculento pastel de chocolate es saber que vas a adelgazar 8 kilos en 4 meses. Número 4. Pon tus emociones a tu favor, no en tu contra. Las emociones pueden ser tus aliadas o tus peores enemigas. Si dejas que la ansiedad por las privaciones que te autoimpongas te lleve a la victimización, entonces estarás perdiendo en este proyecto de vida. En cambio, si conviertes a la ansiedad en tu motor para llegar más rápido a la meta, habrás dominado el arte de poner las emociones a tu favor y sostener la mitad del camino andado. Número 5. Rodéate de las personas adecuadas. Somos el promedio de las personas con las que elegimos juntarnos y compartir nuestra vida. Nunca olvides esto. Si tu meta es ahorrar para comprarte una casa, no te juntes con personas que consideran que el ahorro es una pérdida de tiempo, ya que te priva de vivir el hoy al máximo. Asegúrate de que tu compañía esté sincronizada con tu plan de vida. 8 razones para practicarla y 5 reglas para lograrla. Parece que el 13 es tu número de suerte para comenzar hoy mismo a transitar el placentero camino de la postergación del placer. Así como las tormentas que tardan más en gestarse terminan volviéndose colosales, tu placer no tendrá límites cuando, después de 4 días de arroz, pequetales y agua mineral, vuelvas a sentir en tu paladar el intenso sabor del cappuccino. Cuanto más demores en sentirlo, más satisfactoria será la sensación, y una vida satisfactoria es una vida con calidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíales el enlace a tus mejores amigas, para que también sepan cómo postergar el placer por medio del estoicismo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.